¡Hola! Sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Dios mío, hace tanto tiempo que no decía eso. Sean bienvenidos de vuelta las personas que ya me acompañaban desde hace tres años. Sé que me perdí, desaparecí, no subí más videos. Pero bueno, sean bienvenidos. Sean bienvenidas también las personas que están viendo un video mío por primera vez y entonces muy cómodos. Bueno, han pasado muchísimas cosas en estos últimos tres años que no he estado grabando videos. Mi vida ha cambiado bastante. Imagino que la de ustedes también. Todo cambia siempre. Y yo aún sigo viviendo en Brasil, pero en una ciudad diferente. Y estuve estudiando producción multimedia. Ya les voy a explicar un poco sobre qué, porque todo el mundo me lo pregunta. Yo les contaba mucho sobre mi vida acá en Brasil. Y es un contenido que disfrutaba de hacer. Aún hoy hay algunas personas que me escriben preguntando por eso. Y no tengo problema en que me sigan mandando sus preguntas, sea por Instagram o sea por acá. Pero yo siempre quise hacer otro tipo de contenido, como hablar otras cosas de la vida. Entonces, bueno, creo que a partir de ahora que puedo retomar el canal, tal vez vaya a ser un poco más medio podcast. Solo que yo no consumo tanto podcast, por eso no lo subo como podcast a Spotify u otras plataformas. Sino que yo prefiero ver videos, entonces YouTube me hace sentir más cómoda. Y sí, tal vez voy a estar charlando de varias cositas. No digo que no vaya a ser blog o algún otro tipo de cosas mostrándoles algo. Pero si quieren seguir un poco mi vida acá en Brasil o lo que hago en el día a día, pueden seguirme en mis otras redes. El caso es que, bueno, estuve estudiando producción multimedia. Que es básicamente una mezcla de diseño gráfico con cine, audiovisual, con marketing, con programación. Es más o menos una mezcla de diferentes medios digitales y de comunicación. Y la verdad es que es una carrera que me gustó mucho. Era muy creativa, pero también en todo ese tiempo yo estaba como, me gustaba lo que estaba haciendo. Pero sentía que no me he llenado por completo, como que quería estudiar otra cosa que es más hacia el lado social. Como psicología o sociología o ciencias políticas, no sé. Y también tuve un tiempo antes de entrar a esta carrera que yo decía que no iba a la universidad. Y siempre estuve como muy en ese, ¿qué voy a hacer con mi vida? Miles de test vocacionales. Quiero hacer esto, pero también quiero hacer esto otro. Y me gusta esto, pero también aquello. Y por eso viene este video. Como que quería reflexionar un poquito en toda esa cuestión de la presión que a veces sentimos. Especialmente en esta edad, pero siento que es algo que te puede ocurrir a lo largo de tu vida en infinidad de ocasiones. Pero sobre todo en esta edad, entre los 15 y los 20 y pico de años, uno siente como mucho esa presión de encontrar su lugar en el mundo. Que tiene que ser en base a lo que quieres trabajar, en base a qué te quieres dedicar. Y pues quería reflexionar un poco sobre todo esto. Así que vamos a ello. Vamos a comenzar desde el principio por partes. El primer punto que hay que tocar yo creo que tiene que ver mucho con la sociedad, con el sistema educativo. Y todas esas expectativas que se le colocan a uno desde que viene al mundo básicamente. Porque yo siento que de alguna forma desde que somos muy pequeños se nos insta a descubrir ese que queremos hacer. Y si es algo muy específico, mejor. Ahorita está como muy de moda también el marketing. Como es que tienes que escoger un nicho. O sea, tienes que hablar de una sola cosa. Tienes que dedicarte y especializarte en una sola cosa. Hay muchas personas que de repente no se sienten identificadas con muchas de las áreas de educación, de carrera que hay, que existen. Mientras tanto hay otras, como en mi caso, que nos sentimos como identificados con varias a la vez. Y desde que somos muy pequeños está como esa pregunta de qué quieres ser cuando seas grande. ¿Sabes? Como aún no tienes tu personalidad formada, aún no entiendes sobre las carreras que hay, aún no sabes básicamente nada del mundo y ya se te pregunta qué quieres ser cuando seas grande. Lógicamente es una pregunta como muy inocente, como muy sin mala intención, pero es algo que está como presente desde que somos muy pequeños. O sea, y ese qué quieres ser siempre va como de la mano de una carrera, una vocación, algún oficio, algo relacionado al trabajo. El qué quieres ser no es de repente, quiero ser una persona amable. No es quiero ser una persona feliz. Quiero ser bailarina, fotógrafa, y siento que desde ahí ya comienza como esta sensación de que tenemos que definirnos de acuerdo a nuestro trabajo. Y eso, eso creo que es un problema. Como que de alguna forma eso a lo que nos dedicamos tiene que representarnos como personas, tiene que representar quién somos. Y lógicamente yo soy muy partidaria de que te tiene que gustar lo que haces. Justamente por eso he estado todo este tiempo como en qué quiero hacer, qué voy a dedicarme, y he encontrado problemas para unir todas las cosas que me gustan. Por ejemplo, en producción multimedia yo amaba el hecho de que era una carrera muy creativa. Y a mí me encanta eso y siento que soy buena para eso. Como que se me da bien ese proceso creativo de piensen en, yo qué sé, escribir un libro sobre personas en la luna. Y yo estoy ahí buscándote ideas sobre personas en la luna y qué están haciendo y cómo se ve todo. Y me hace feliz. Siempre quería un trabajo creativo y justamente por eso me gustaba esta carrera. Además de que me gusta la posibilidad de, tal vez puedo trabajar como freelancer, puedo trabajar desde mi casa. Y eso siempre me ha llamado la atención. Siempre he estado buscando como la forma de poder viajar y trabajar al mismo tiempo. De tener como este estilo de día en el que puedo organizar mis horarios, organizar el dónde estoy. Si quiero visitar a mi familia, puedo ir a visitar a mi familia. Yo siempre he estado buscando mucho eso. Pero desde el segundo semestre de universidad ya yo sabía que algo me faltaba. Como que no me gustaba, pero no me llenaba por completo. Y es básicamente porque producción multimedia o diseño gráfico o cine, todas estas carreras están como bastante orientadas. Bueno, el cine creo que depende. Todo este tipo de vocaciones, carreras, ya no sé ni cómo llamarlas para no repetir las palabras, pero todo este tipo de áreas están muy orientadas al trabajar con marcas, trabajar con empresas, crear algo para. Y yo soy más del tipo, me gustaría trabajar con personas, me gustaría hacer algo que sea útil para las personas en su día a día, que tenga un impacto real, ¿sabes? No es por menospreciar ni nada el diseño gráfico o el marketing o ninguna de estas carreras, porque lógicamente tienen su valor. Pero yo sentía que a mí no me llenaban por completo. Entonces siempre me llamó la atención este lado de psicología o comunicación social o ciencias políticas, como que no lograba encajar por completo esas dos cosas que yo quería, esas dos, tres cosas, yo qué sé. Y entonces siempre estaba en este de qué quiero hacer, es que tengo que encontrar algo que me represente, que yo diga es esto. Y pues básicamente entendí que no necesariamente encuentras algo que te represente al 100%. Al final puedes tener hobbies, puedes hacer otras cosas por fuera o puedes tener un trabajo que ni siquiera te represente, que no sea lo que tú realmente te quieres dedicar, pero que te permita tener el tiempo y los recursos suficientes para hacer las cosas que sí quieres cuando salgas de ahí, ¿sabes? O sea, son muchas las posibilidades, pero sí he estado trabajando en esta idea de lo que los demás perciben como éxito no necesariamente es éxito para mí. Los títulos y altos puestos en empresas que muchos consideran como mi meta en la vida para mí no lo es y eso está bien y es algo con lo que he hecho las fases poco a poco de tal vez mi camino es un poco diferente. Y me toca mezclar cosas que de repente otras personas no han mezclado o yo qué sé, pero la cuestión es también como llegar a ese punto de no tengo por qué definirme en base a mis notas, en base a la carrera que estudié, en base al trabajo que tengo, porque eso no es lo que yo soy. O sea, son muchas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo o dedicándome en el mercado de trabajo. Y luego hay un momento en el que me pongo a pensar cómo hay muchas personas que no se identifican desde que son muy pequeños con ninguna materia de la escuela o de repente les gusta, yo qué sé, la antropología. Pero qué tú ves en la escuela que te haga saber realmente qué es estudiar antropología. Hasta el momento que vayas a la universidad no tienes ni la menor idea de qué se siente estudiar eso. Tú puedes ver, yo qué sé, la matriz curricular, el pensum, todo eso y darte una idea. Pero tú realmente no sabes qué es eso que vas a estar estudiando, qué es eso a lo que te vas a dedicar hasta el momento de experimentarlo. Y yo creo que eso también coloca presión sobre muchas personas porque se nos dice también que tenemos que escoger algo que es como para toda la vida, es la decisión más importante, no te puedes equivocar. Hay de ti si dejas la carrera por la mitad y te cambias o si simplemente la dejas, te sales y te vas a trabajar porque, o sea, no estás obteniendo el título. Son muchas ideas que creo que están como muy presentes en la sociedad independientemente de cómo sea tu familia o de cuáles sean tus recursos, como que siempre está esto de estudiar para que seas alguien en la vida, sabes, como si no fueras alguien en la vida desde antes de estudiar lo que sea. ¿Qué pasa, o sea, con todas esas personas que de repente sienten que les gusta el deporte o les gusta mucho la música, quieren ser cantantes y no tienen nada en la universidad para acercarse a estos medios? Porque, o sea, en la universidad o en la escuela tradicional a la que la mayoría tenemos acceso y si acaso, no hay este tipo de cosas. Todo está muy orientado a lo académico. O sea, el estudiante más inteligente siempre va a ser el que le gustan las matemáticas, el que le gusta el lenguaje. A menos que hayas nacido como rico de cuna, como heredero a una gran fortuna, con muchos medios a tu alrededor, no vas a tener la oportunidad de realmente decir, bueno, quiero hacer esto y voy a hacer esto porque puedo, ¿sabes? O sea, a veces te tienes que simplemente ajustar a las opciones que tienes disponibles. Es de repente estudiar algo que tenga que ver con música, pero que no es exactamente ser cantante, ¿sabes? Y en el fondo puede que tengas ese sueño de ser cantante, pero no lo dices tan en voz alta porque sabes que no es como la opción más viable. Entonces dices, ah, voy a ser, yo qué sé, productor, voy a componer, voy a, yo qué sé, qué hacen la gente que estudia música, perdón. Como que tienes que buscar alternativas para no decir que realmente quieres ser cantante, pero que es algo que al final parece que está destinado a pocas personas, como que es algo de suerte, que pocas personas logran, que es algo de personas que simplemente tienen más recursos o yo qué sé, se les presentan oportunidades estrella en la vida. Siento que pasa lo mismo con crear contenido, como que no se toma como un trabajo en serio o como con una carrera en serio, sino que al principio si lo estás intentando y aún no tienes cómo vivir de eso, la gente te va a decir como, ah, sí, eres youtuber, como, oh, sí, qué extraño. Pero en el momento en el que realmente logras hacer eso y ya te posicionas como creador de contenido, entonces ahí sí todo el mundo lo acepta y le parece genial y fenomenal. O de repente igual les parece que no aporta nada, pero ya tienes cómo mantenerte, entonces te resbala. Pero la cuestión es, no tienes una guía para hacer estas cosas, sabes, como que estás caminando en lo oscuro si te quieres dedicar a alguna cosa que no tenga que ver con una carrera tradicional de universidad. Y otra cosa también tiene mucho que ver con los recursos y las oportunidades que tú tienes, como que de repente quieres estudiar una carrera que está en la universidad, que es medicina, pero es acceder por lo menos desde lo que yo conozco acá en Brasil, acceder a medicina es extremadamente difícil. O sea, es algo que o tienes mucho dinero para pagar una escuela privada o tienes que intentar en la pública, pero te pasas años simplemente dedicándote a hacer cursos para presentar la prueba para ver si entras, sabes. Y hay gente que realmente si tienen los recursos dedican su vida literalmente a eso, a estudiar para entrar a la universidad. Después de que se gradúan de lo que aquí es el ensino medio o el bachillerato, se dedican a estudiar para entrar a la universidad un montón de años después. Y eso me parece como, primero, algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Yo no soy una de esas personas y también es algo que no todo el mundo se puede permitir. Hay personas que necesitan trabajar ya, sabes, como necesito ahora dinero. Pero, ¿y qué voy a hacer? O sea, no puedo darme el lujo de simplemente intentar entrar a la universidad para luego graduarme, para luego buscar, trabajar. Y no sé, todo eso siento que coloca una presión enorme también, como ya decía, o sea, todo se trata de la presión en este video. Nos sentimos muy presionados. Y yo creo que en mi generación eso de la presión es aún más fuerte. O sea, no digo que las otras generaciones no hayan sentido presión, pero es algo como muy presente. ¿Por qué? Porque hoy en día está muy masificado el acceso que tenemos a la información. Estamos viendo todo el día en internet, en TikTok, en Instagram, en todas las redes. La gente logrando sus sueños, viajando por el mundo, estudiando todo, haciendo miles de cosas a la vez. Van a cerámica, nadan, hacen yoga, pintan. No sé, vidas perfectas todo el tiempo que nos refuerzan la idea de que nosotros también deberíamos estar haciendo algo igual de increíble. Igual de sorprendente y de fotografiable, instagrameable. No sé, supongo que es difícil tener la edad que yo tengo, o tener 15 años, o tener 25, porque de alguna forma eso está como presente en toda nuestra juventud. Como que es algo con lo que tienes que lidiar. A veces vivimos con la idea de que tenemos que llegar a los 30 y ya estarnos dedicando a lo que vamos a hacer, ¿sabes? Ya tener una respuesta de esta es la vida que tengo y es la vida que quiero y ya. Y de repente, no es así, de repente llegas a los 60 y aún estás como, no sé, quiero estudiar otra cosa, quiero hacer otra cosa. Y yo creo que es muy válido, pero por algún motivo seguimos como en esta pequeña cajita de, se me dijo que tenía que lograr esto a tal edad y a tal edad tengo que lograr esto. Porque si no, soy un fracaso o mi valor no es suficiente o yo qué sé. Otra cosa es que siento que también damos por hecho que al salir de la universidad, listo, estudio diseño gráfico, voy a ser una súper diseñadora gráfica, genial. Y listo, ¿sabes? Como ya está resuelto. Y la verdad es que no funciona tan así. Primero, estudiar algo no garantiza que te sientas lo suficientemente preparado, por muy irónico que sea. Tú vas cinco años a estudiar esa vaina y tú no sabes si realmente te vas a sentir preparado al momento de salir. ¿Por qué? Porque te falta la experiencia, que todo el mundo te va a decir, ay, pero que tengas tres años de experiencia para entrar a trabajar y tú estás como, bueno, acabo de salir de la universidad, ¿cómo voy a tener experiencia? Y luego está también el hecho de la parte emocional. Como haber estudiado cierta carrera no te garantiza el haber desarrollado las habilidades como para desenvolverte en el medio, como para relacionarte con otras personas, como para estar muy seguro de lo que estás haciendo como profesional. O sea, hay un montón de otros factores y de otras habilidades que en la universidad o en las escuelas tradicionales no te enseñan y que creo que definen en gran medida qué tan exitoso eres en donde estás. Entonces, aquí están algunos pequeños, sí, yo aquí consejera de ustedes, sí, claro que sí. Pero no, van más como cosas que a mí también me gusta tener presente y que si están más o menos en esta fase de la vida, estén por entrar a la universidad y escoger carrera o estén saliendo de la universidad o simplemente no hayan ido a la universidad. Cosas que creo que es bueno tener presente y que te ayudan un poco a tener paz mental. Lo primero y lo más importante de todo, o sea, si se van a quedar con una única cosa de este video, que sea esto y es no seas tan duro contigo mismo. En este momento yo siento que hay mucha filosofía alrededor del yo soy absolutamente responsable por todo lo que me sucede. O sea, si soy exitoso y si no lo soy, es por mí. Y yo no voy a negar que tenemos cierta responsabilidad en todo lo que hacemos y que dependiendo de nuestras actitudes y la forma en la que nos comprometemos con ciertas cosas, pues vamos a tender a lograrlo o no. Pero no son los únicos factores. Esa no es la realidad. Hay muchas otras cantidades de factores que no dependen de nosotros en realidad, que no podemos controlar, que a veces no están a nuestro favor. Yo siento que no ser duros con nosotros es simplemente acogernos y decir como ok, lo estoy intentando, puede que vaya a un ritmo diferente del que van el resto de personas de mi edad, puede que quiera cosas diferentes, pueda que no sé qué quiero y está bien. Es como simplemente saber que no hay una reglita escrita en piedra de lo que tienes que lograr, de lo que tienes que hacer. Todo el mundo está aquí por primera vez, bueno, a menos que creas en otras vidas, pero no es mi caso. Todos estamos aquí por primera vez aprendiendo, intentando descubrir, intentando improvisar sobre nuestra propia vida, ¿sabes? Estamos con un papel en blanco escribiendo cualquier cosa. Entonces, no seas tan duro contigo mismo. Eso es lo primero, es lo esencial. Y creo que también es importante redefinir lo que significa éxito, lo que significa triunfo y fracaso para nosotros. ¿Qué significa para mí ser alguien exitoso? No tiene que ser lo que la sociedad dice que es ser alguien exitoso. ¿Sabes? Como tener tu propia idea de lo que representan estas cosas para ti, te ayuda a realmente tener una vara justa con la que medirte. Porque si te vas a medir a partir de los parámetros de otras personas, la mayoría del tiempo vas a estar insatisfecho, sintiéndote insuficiente, sintiéndote que no logras las cosas que te gustaría, o que se esperan de ti, y en fin, por ahí va. El segundo consejo sería, permítete experimentar dentro de tus posibilidades. Si aún no has ido a la universidad, intenta probar diferentes cursos, diferentes áreas, ve videos de diferentes cosas. Si ya estás en la universidad, ten hobbies, haz cursos de otras cosas. Lógicamente, a veces, ah, hacer un curso cuesta. Dejar la carrera que ya escogiste y que sabes que no te gusta, pues cuesta dinero, cuesta tiempo. Y, lógicamente, son decisiones difíciles de tomar. No es como que lo vas a hacer como de, ah, sí, ya, no me gustó esto, me voy, me cambio. No funciona tan así para todo el mundo. Pero, intenta experimentar de diferentes áreas, diferentes cosas, diferentes hobbies. Lee muchas cosas. Investiga en internet. Internet es, yo creo, si estás viendo mi video, algo a lo que casi todos tenemos acceso. Es una buena forma de buscar sobre el proceso también de otras personas. A veces hay muchas personas que les gusta compartir, por ejemplo, cómo es su vida estudiando medicina. Entonces, si te gusta la medicina, busca videos de ese tipo y ve cómo las personas realmente se desenvuelven en su día a día estudiando medicina o trabajando como médicos y doctores. Todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Mientras más información y de diferentes ángulos tengas, creo que va a ser como mucho más fácil llegar a la conclusión de, ok, me gusta esto, quiero hacer esto, esto y esto, y sí. Otra cosa es que puede que la universidad no sea para ti y está bien. Puede que quieras ser freelancer, puede que no te importe tanto lo que vas a estudiar o en qué vas a trabajar mientras tengas la oportunidad de formar una familia y cuidarla y mantenerla. O sea, puedes trabajar de cualquier cosa que te permita tener un buen tiempo de calidad con ellos y esa es tu meta y está bien. No es la mía y no es una meta tan tradicional, pero está bien. Creo que tener presente que hay otro tipo de ambiciones y aspiraciones en la vida está bien. Puede ser que quieras ser freelancer de un área creativa y aunque a veces ir a la universidad puede que contribuya, puede que te ayude a conocer personas de la misma área o a desenvolver otro tipo de conocimiento, también puede que seas muy autodidacta, aprendas muy bien por tu cuenta y te dediques a trabajar de eso sin haber obtenido un título porque al final ese tipo de carreras como fotografía, diseño, yo qué sé, programación, son cosas que más vale el lo sé hacer que el título que dice que estudiaste durante cierta cantidad de tiempo. Y otro consejo, el último creo, es que independientemente de la edad que tengas, educarse y aprender por el hecho de aprender y de saber algo es extremadamente importante. En la sociedad el hecho de cuestionar, de tener pensamiento crítico hacia muchas cosas, de entender de ciertas cosas de la vida, del mundo, es algo que simplemente te hace crecer como persona, te hace ver posibilidades y alternativas donde otras personas solamente ven un único camino porque al final el conocimiento, amigos, sí, muy cliché, muy todo, pero es poder. Yo siento que muy nerd de mi parte, pero aprender sobre lo que sea, sobre lo que te interesa, porque no es tampoco como aprender sobre todo porque hay que saberlo todo, nunca vas a saberlo todo, pero dedicarte a aprender sobre cosas que te interesan siempre, siempre va a ser algo bueno, es algo que deberías hacer antes de la universidad y después de ella y por el resto de tu vida siempre. Y bueno, quería terminar este video solamente diciendo que yo sé que fue un video extraño para volver después de tres años sin hacer nada, pero es algo que estaba reflexionando y que viene muy de acuerdo con todo lo que he estado viviendo y con muchas preguntas que siempre me he hecho. Y nada, yo siento que se trata muy de tener presente que nuestra vocación o propósito o lo que sea siempre se puede construir, siempre puede cambiar, se puede modificar, no es algo permanente que tengas que decidir ahora y luego lidiar con las consecuencias por el resto de tu vida, o sea, es algo que puede cambiar tranquilamente. Simplemente quería como pasarles esa sensación de, espero yo, de está todo bien, vamos a respirar con esto y aunque el éxito creo que es importante y tener confianza en que estás haciendo algo que tú realmente crees que es útil, que tiene propósito, es una sensación como muy buena de tener, no necesariamente la vas a encontrar en el ámbito como académico. Entonces sí, es eso, creo que este es el video de hoy, un beso, los quiero, o no, de repente, depende de quién sea, pero me alegra que estés aquí viendo este video y que hayas llegado hasta aquí, espero que esto te sirva de algo o que por lo menos te dé así como una palmadita en el hombro y sí, chao.